Arriba país que aquí están los 25 años de la banda más caliente, de la banda más apasionada de la banda al rojo vivo Tomándome unos tragos con extraños en un bar de mala muerte es donde estoy brindando por los recuerdos que has dejado cantándola de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único al que le ha pasado el compa de al lado también todo lo perdió por amar a ciegas se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó porque así es, mi hijo, así va lo decía mi nana, el amor puede matar por eso solo busco una diablita pa' bailar que también te rota para encajar porque así es, mi hijo, así va lo decía mi nana, el amor puede matar ya mi casi me mata pero no fue la ocasión por eso ando dolido pero bailando un cumbión hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol en otro lugar puede que otro la quiera pero es el mismo dolor y me condenó cuando dijo adiós, amar la asista cabrón tenía la ilusión pero se capó cuando Dios me abandonó porque manda señales pero siempre las ignoro es justo a las malas que me gustan no se da poquito, yo solo se darlo todo yo entrego todo y aquí no soy el único al que le ha pasado el compa de al lado también todo lo perdió por amar a ciegas se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó porque así es, mi hijo, así va lo decía mi nana, el amor puede matar por eso solo busco una diablita pa' bailar que también te rota para encajar porque así es, mi hijo, así va lo decía mi nana, el amor puede matar y a mi casi me mata pero no fue la ocasión por eso ando dolido pero bailando un cumbión es un mambo esta es la banda al rojo vivo todos con el trago arriba así brindamos salud por todas estas cenas que nunca olvidamos aquí al dolor nos sacamos a bailar la vida está canija y quién la aguanta más porque así es, mi hijo, así va lo decía mi nana, el amor puede matar por eso solo busco una diablita pa' bailar que también te rota para encajar porque así es, mi hijo, así va lo decía mi nana, el amor puede matar y a mi casi me mata pero no fue la ocasión por eso ando dolido pero bailando un cumbión